¡Alexandra! Un tanto calientes. Sí, como esta. Miren este. Este fue en The Boat Trip. Ahí está con Cuba Gooding Jr. Y de pronto, cuando yo... ¡Ay, Dios mío! Mire, eso. Un clase de mangue. Que ella lo va a contar hoy aquí en Alexandra de Noche. Así que tranquila, tranquilita. Prepárate para ver un super show. ¡Ahí está! Cuando hablamos de una mujer querendona, cuando pensamos en Hollywood y decimos que es bella, definitivamente tiene que entrar aquí Roselyn Sánchez. Roselyn. Bienvenida. ¡Qué bueno verte! ¡Qué gracias! ¡Estás hermosa! Adelante. Como en tu casa. ¡Qué bueno! ¿Hace cuánto llegaste? Varios días. Hace tres días atrás. Y llegar a Puerto Rico siempre es como... ¡Ay! Divino. Divino. Me encanta mi apartamento que tengo en el viejo San Juan. Me encanta la gente como me trata. Tengo que venir alguna vez como de vacaciones. Porque siempre que vengo, vengo... A trabajar. A trabajar. Y tengo un día así libre, pero siempre de vacaciones. Así que deja ver el año que viene. Si le digo a Eric, vamos una semana, pero no quiero hacer nada. Oye, a Eric, yo tengo que hablar con Eric. ¿Qué pasó? Porque ayer, Roselyn, te han hecho, no una declaración de amor, ni dos. Hasta René... Mira, hasta René Monclova. Se le ha declarado a Roselyn Sáchez. Vamos a recordar ese momento. Tienes el clip y todo. ¿Cuál es el momento que estabas enamorado de Roselyn? ¿Quién estabas enamorado de mí? Pablo. Me tenías que tirar al mero frente a todo el mundo en televisión. ¡Pero estabas enamorado de mí! ¡Bien duro! ¡No! ¡Tú no lo sabías! ¡No te habías de cuenta! Pues tira, estamos robando. No, no, de verdad, te lo juro. Y este... Y René también. No, hay color de René. Ok, selfie, selfie. Una, dos y tres. Roselyn, si tú hubieses sabido eso en aquel entonces... Digo, lo primero es, ¿qué sentiste cuando te recibiste esta tripleta? Fue cómico. Mira, yo era súper... Esta tripleta. Yo tengo mucho amor a Jorge, pero Jorge y yo, en qué vacilón, éramos súper amigos de amigos, de hablar por horas, pero yo nunca me sentí. Yo tenía novio para empezar. De todas maneras. Y Jorge tirando la historia, quemando. Pero siempre sé que Jorge fue un caballero y siempre fue súper respetuoso. Yo le tengo mucho, mucho cariño, sí. Y cuando tuve Moncloba abajo con esa, dices, ay, Moncloba, déjate cosa, tú puedes ser mi hermano mayor. Fue como un pasmecito, pero que no sabía, no sabía que tenía ese sentimiento. Y otra de las cosas que hiciste ayer en Rimon y sus amigos era, aunque sabemos que en qué vacilón te destacabas muchísimo por el baile. Y nos encantaba verte. Ayer estuviste ayer en Locavisión. En Locavisión. Vamos, oye, ¿qué pasaba? Que no te tiraban, Rosalind, que no te tiraban el mapa. Mira, el chiste es, antes que pongas el clip, yo llego y le pregunto a Jorge, pregunta, ¿improvisa, tienen cue cards, teleprompter? Porque yo no sé las líneas. Me dice, no te preocupes, hacemos todo, pero tú vas a tener el prompte y como tú haces del tiempo, la chica del tiempo, lo lees completo. Va a quedar perfecto, lo vas a leer, no te preocupes. Y nada, tú puedes creer que me pasa, que me toca el cue y yo estoy mirando el teleprompter y no me voy a poner las líneas. Fue bien fuerte para mí, fue bien fuerte. Y yo, ¿qué yo hago ahora? Pero, Rosalind, lo único que tú tienes, que tú puedes tirarte una pose y ya salir, o sea, o hacer, vamos, pónmelo, o yo impromiso, o breguen con eso y te queda genial. Vamos a verlo. Estoy esperando, pero no me sale. No me sale. No me sale. Mira, 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 que está soleado, mira. Ok, aquí está soleado. Si lo que está pasando es que me tiene que bajar un poquito. Mira, mira, ahí está lloviendo. ¡No me lo aprendí! Mira, yo te digo, ahí es, Rosalind, que uno puede decir, esta persona es una monstra, una dura, frente a la televisión, porque imagínate uno quedarse, ay, Dios, si me da que es algo muy empresario, ¿sabes? Eso tú lo dominas divino. Es tiempo fuerte. Y sabes que en SNL, el programa de televisión de afuera, que es así todo de improvisación y comedia, cuando pasan esos bloopers, pues ellos se lo vean y ellos mismos le dicen, y en la pantalla se me sigue, es como que, perdón, y yo dije, nada, como yo tenía más o menos una idea de las palabritas que tenía que decir, les dije, déjame improvisar y sacármelo de la manga, como se dice. Y esos tres pijitos que estaban ahí, tú los conoces tan bien que cualquier cosa... Imagínate, claro. No, y me ayudaron, y si tuviese que Raymond se metió rápido. ¿Tú empezaste con Raymond en televisión? Sí. Yo ya hacía comerciales y hacía, yo me acuerdo que yo había hecho un video con Yeri Rivera, hice un video para Proyecto M, cuando eran los exmenudos que después... Es cuando Yeri Rivera, cuando todas nos babiábamos por Yeri. Con Yeri. Yo tenía como 15 años, sí. Amores como el nuestro... Ay, la mierda, dame un beso, dame un beso, sí, exacto. ¿Te acuerdas de un beso? Y yo hice esa canción y el video, y hacía comerciales, y de momento, nada, y empecé a hacer que vacilo, que estuve tres años allí. Y después comenzaste los certamenes de belleza y tuviste éxito como Miss Petit. Gané Petit, gané Miss American Petit, y ahí decido irme entonces a Nueva York. Ah, ya. Y mantienes una dieta bien balanceada, te cuidas muchísimo. Me cuido, me cuido por muchas cosas porque me gusta. A mí me gusta el ejercicio, me cuido porque en esta profesión, sabes que es bien fuerte, y la gente tiene una idea y una expectativa. Y sí, me gusta comer bien, tengo un esposo que es súper saludable, o sea, que él también me controla, yo soy dulcera, a mí si no me controla, me encanta el dulce. ¿Y tienes como alguna, a mí me encantan las frutas, alguna fijación por las frutas, como, por ejemplo, algunas de estas que yo te... Mira, vamos a ver estas frutitas que están aquí, Roselin, que uno dice... Ay, María, una de estas, mira, la de la esquina de allá es de Rusia, que ya se me olvidó el nombre, este... Ah, no es rambután, pero no es de Rusia. Y está, pues, donde sea, el rambután tiene nombre de que parece que es de Rusia, ¿verdad? Y mira esta otra, mira esta otra que... Las peras, ¿te gustan las peras? Póme la pera, señor director, si es tan amable. Y mira, es que esa perita se ve como... Ajá. Como su vestido, ¿verdad? ¿Por dónde viene? El cuento de... Porque yo digo, Roselin ha hecho cosas atrevidas con las frutas, y hay dos escenas en la película Boat Trip, que me acuerdo era del guineo, con Cuba Gooding Jr. Esa fue mi lanzamiento al estrellato. Al estrellato, vamos a ver cómo este guineo se manejaba. ¿Vas a poner cuando me como el guineo? Mira, no, 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 muchacha, mira lo que vamos a poner. Ahí él está dándote ese guineito, y esta escena fue yo creo que un poco controversial. Vamos a dejarla ahí para que vea la película. Vamos a dejarla ahí, vamos a dejarla ahí. ¿Fue difícil esa escena? Eh... No, un relajo, no lo puedo pensar mucho. Y yo, yo sabía que venía... Dale volante. ...y era muy importante para el director y los productores, y Cuba es chulísimo, y nada, la hice, y me hice muy famosa por decir, hasta todavía, camino por la calle. Vengo hombres que... Que me hablan del guineo. Te hablan del guineo, y también te tienen que hablar de la chica, porque por eso es que yo digo que Roselina, fruta, tú sabes, hay algo especial, vamos a ver esta. Esa es otra escena de amor, precisamente en esa, y al final el palo se mueve tanto que te... ¿Cómo fue esa producción de ese montón de chinos? Eso fue acá, después que lo pusieron. Yo creo que eso lo pusieron después. Eso lo pusieron después. Sí, eso no me acuerdo. Pero esta escena así, Roselín, que la verdad que hay que tener un temple y una seguridad increíble para hacerla, a pesar de que las hicisteis, vimos gran dominio, para tus papás fue un poquito fuerte. Sí, 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 me imagino. Ellos, ¿sabes? Ellos son bien... Ellos me apoyan en todo y no se meten mucho, ¿sabes? Pero yo asumo que sí, cuando yo hice Yellow, yo pienso que fue lo más difícil, que tengo una escenita que estuvo completamente de más, pero pues se hizo. Y cuando mi papá fue a la primera aquí en Puerto Rico, pues fue un poquito... Fue incómodo. Fue incómodo. Se metió en la bolsa de popcorn. Sí, me imagino que miró para abajo. Mami sale y me dice, hablamos en casa. Ah, de verdad. Sí, y se va, y se va con trompa, y después yo entonces tengo que hacer... Se va con trompa. Pero yo solo les había dicho, les dije, Yellow es una peliculita, The Dancer, exótica, antes. Yo les dije, una peliculita, esto no es PG, no es PG. Pero no, fíjate, son súper, súper orgullosos. Qué bien. Y como Yellow has estado en Chasing Papi, también tuviste la oportunidad de Rush Hour, que ahí compartías con Jackie Chan. Sí, sí, sí. ¿Cómo han sido estas experiencias para ti? Increíble, imagínate. Yo jamás pensé cuando me fui de Puerto Rico que iba a tener la oportunidad de trabajar con gente así y de verdad que es súper gratificante. Y todas han sido un eslabón para mi carrera y he aprendido y algunas son experiencias más lindas que las otras, pero entre todo has sido bendecida, de verdad no me puedo quejar. Y cada vez que vienen proyectos así como estos, sabemos que estás enamorada de Eric, tu esposo, que llevan una relación ya varios añitos. ¿Cuánto llevan ya? Casi diez. Casi diez años. No, casi nueve. No, nueve y pico, algo así. Bueno, sí, uno redonde de diez, sí. Y hacen una pareja, mira, hacen una pareja como de Disney, ¿verdad? Como de una princesa. Ustedes hasta se parecen. No sé, él te apoya cuando vienen escenas como estas, las consultan. Eh, no, tú sabes que no. Él es medio, es medio chaboncito para eso. Él, tú sabes que como él también está en la industria, y él hace más escenas de esas que yo, para decirte la verdad. Él, en el programa del nuevo Witches of His End, cada episodio, es como que nene, pero hello. Pero anyways, me dice, en el próximo capítulo tengo una escena, pero no preguntamos mucho, honestamente, no indagamos mucho. Él no le gusta que le comente mucho. Él me apoya, pero es un tema que vas con... Sí, tuve la escena hoy, sí. Cada que se mantienen allá, yo me mantengo acá, y eso está bien porque así, entonces... Sí, ya, exacto. Es rara la vez que comente algo, pero no, no. Eso es tu trabajo y es el mío, y... ¡Pum, cayó la piedra! Muy bien, al regreso de la pausa tenemos que hablar del triado de Roselyn, que ya viene por ahí. Los famosos que también vienen a Puerto Rico a disfrutar muchísimo de eso. Además, hay una controversia que ya se ha dado que te quiero preguntar por esto. Mira, Roselyn me dice... Ok, no me voy a pagar con revoluciones. Esto es lo próximo aquí en Alexandra de Noche, no se vayan. ¡Oye, esta Roselyn es una comediante del carácter! No me hay chistes y maldades. Roselyn, tú eres una mujer polipacética, bailarina, actriz, cantante. Recuerdo cuando... Digo, lo primero que yo escuché en la música fue la de Amor... Borinqueña, el disco Borinqueña. Exacto, esa fue la primera canción que grabaste. El primer sencillo fue ese, sí. Yo tiré dos, tiré Amor, Amor y después tiré Noche de Verano, que fue un dúo. Y ese video lo hiciste en Puerto Rico. Ese video de Amor, Amor se grabó en la República Dominicana. Ok, y presentaba... Aquí te vemos, el amor que tenía hacia un hombre negro y... Exacto, la sociedad no me quería con él y a él lo están buscando para sacarlo de mi casa y es como que este amor trágico y yo estoy pues añorando ese amor. Y es una de las cosas que más te apasiona, la música. O sea, entre... Digo, a veces uno dice, ¿sabes? Entre la actuación, el baile, que es lo más... Es difícil a veces, pero si pudieses decir... ¿Cuál es la más que te encanta? A mí las tres, a mí me gustan las tres. Yo lo que me sale más por naturaleza pienso que es bailar, porque fue de los cuatro años bailé, pues balé. Pero a la actuación pienso que es lo mejor que domino. Y el canto para mí es que me gusta, me gusta. Si yo tuviera la voz de Celine, de Nita, tú me entiendes, yo me visualizo como recording artist, pero no tuve ese don. Ay, pero esta voz se escucha sensual. No, yo canto bonito, pero como te digo, pero no, pero no... Pero no, estoy más cómoda y actúo mejor. A veces no hay que tirarse el... Pero yo siempre digo, mira, yo quiero... A mí me queda mejor, pasa que... Yo quiero hacer teatro musical, yo quiero hacer esto Broadway, es uno de mis sueños, yo lo he hecho todo en la industria, me falta hacer teatro musical. Y es que yo quiero cantar, bailar y actuar como Dios manda. Y que la gente vea... Ella sí canta hermoso, pero cuando le dan la música apropiada y lo que me apasiona, que es teatro musical. Hay una de las cosas que los puertorriqueños admiramos muchísimo de ti, Roselyn, y es que a pesar del éxito que has tenido en los Estados Unidos, que estás trabajando muchísimo, vienes a Puerto Rico a hacer una labor social importante. Y eso año tras año lo haces con la fundación que tiene Caritas Alegres y también el año pasado, que tuvimos la oportunidad de hacer el Cabanger Hunt. El Amazing Race, sí, sí, sí. Que me perdí, yo me perdí, pero me perdí, claro, porque estaba con Julián. Y Julián le dio al revés. Y Jaime Mayor también lo le dio al revés. Y ellos me echan la culpa a mí. Pero la verdad que estuvo bueno el evento, el evento fue genial. Estuvo divino. Sí, sí, sí. A mí me encanta hacer trabajo filantrópico, de verdad que me llena. Es mucho trabajo. Pero me gusta, me gusta de verdad. Yo todos los años digo, Dios mío, qué dolor de cabeza. Pero el día del evento queda todo de show, la gente la aprecia, se da la donación, estamos ayudando. Y eso es suficiente para yo decir, tú sabes que no importa, no importa, es necesario seguir haciéndolo. Y ya este, aunque el año pasado hiciste una pausa en el trialo, para hacerlo en los perritos. Lo que quiero hacer es que quiero turnarlo. Un año hago el race, otro año hago el trialo, porque es muy difícil. Y como no vivo aquí, si yo estuviera aquí, pues se me hace más fácil producir. Pero producir y delegar es bien difícil. Por eso es que quiero hacer el trialo un año, así lo hacemos bien hecho, y después hacemos el Amazing Pop Race el otro año, y se hace bien hecho. Muy bien. Y la primera vez, tú pudiste hacer el trialo, pero hubo una de las veces que te lesionaste, no pudiste llegar... El segundo año... El segundo año. Sí. El segundo año no lo hice. El primero lo hice, el tercero lo hice, y ahora este lo hago. Este lo hago. Y te estás preparando ya fuerte, estás con la bicicleta. Se me hace difícil, porque el factor tiempo es bien difícil, decir, pero lo estoy haciendo, me van a ver allí. Yo voy a nadar, voy a correr bicicleta y voy a correr. Y qué bueno, porque se dan cita muchas figuras públicas, muchas personas, figuras públicas de Puerto Rico, y aunque en Puerto Rico también, a Mauri viene de allá, que es uno de tus grandes amigos. Más vale que venga, si a Mauri y yo empezamos juntos en este negocio. A Mauri y yo fuimos roommates en Nueva York por muchos años, los dos con el sueño, con esta visión de ser artistas, así que es como si fuera familia. Y también a Eric, a Eric le hemos visto, mira aquí está Mauri, estás tú, y mira por esta Brenda, que sabemos que siempre está... ¿Sabes que para Mauri fue súper emocional ese tríalo, porque su hermana menor, Débora, falleció tiempito antes, y él hizo el tríalo con una t-shirt con la imagen de su hermana. Ok. Y fue bien lindo, fue bien lindo. Y a Mauri, a Mauri dice presente, pero también ahí está Eric. Miren a Eric bajado saliendo del agua. Mi esposito, bendito que lo hace. Él no puede... También te tiene que ir a lo de ahí. ¿Sabes que este año eliminé la categoría, son tres categorías, olímpica, sprint y relevo. Eliminé la olímpica y tengo muchos letalites que me van a apoyar y van a hacer la categoría sprint. Pero quiero que la gente le pierda el miedo al evento, porque yo sé que piensan en tríalo y piensan que oh my God, pero por eso tenemos la categoría relevo para que tú corres, la otra persona nada, la otra persona hace la bicicleta y no te sientes que yo no puedo hacer un tríalo, no pues, entonces una porción del tríalo. ¿Un equipo? Un equipo, haga un equipo y es en familia, vamos a tener música, este evento es para gozar, este año lo quiero de mucha celebración. O sea, que sea, es un evento deportivo, es competitivo, tú vas a ver los elites que lo hacen por tiempo, porque ellos quieren mejorar el tiempo y son los fiebrú, ¿entiendes? Y cuando te pasan por el lado así, a las millas, les dicen así. Sí, y si al final quieres caminarlo porque no puedes seguirlo corriendo, pues lo caminas. O sea, la idea es que la gente lo haga por los niños, cuando cruzas la meta tú ves muchos pacientitos que están viendo el esfuerzo de cada persona y es un evento que yo le tengo mucho cariño, de verdad. Sí, y el tríalo apasiona muchísimo. La gente que se mete a los tríalo le apasiona y esto es 17, 18. El 18 es el trick kit, yo hago un dúalo de niños. Este año decidimos hacer un tríalo de niños, así que de los 3 añitos a los 12 añitos los niños van a poder en el balneario de Escambrón las distancias son, estamos hablando, porque son 3 añitos, le ponemos las bollitas y un papá puede meterse al agua con el niño. El tríalo de Rincón, el rincoeño, que queda espectacular, el director de ese evento hace unos trick kits mucho en Rincón y me dicen que quedan bellos, me enviaron videos y yo dije, ¡oh! ¡Yo quiero hacer eso! Así que gracias a Dios nos está apoyando y va a organizarnos el trick kit. Así que la gente venga con sus niños, pagan 20 dólares por hacer el tríalo y después en el Sexto Escobar, Jumping City me está oficiando, vamos a hacer un parque de diversiones. Una fiesta. Una fiesta. Van a hacer el tríalo, hacen el dualito a los niños de 2 añitos, el que va a hacer Sevela, que va a hacer la bicicleta y va a correr y después se van al parque Sexto Escobar a gozar y van a chinas, atención, atención, va a estar allí, 5 dólares la entrada, chévere. Qué bien, y sabemos que Sevela ha acaparado, o sea, ese corazón completamente. Lo máximo, tú eres mamá, tú sabes. Claro que sí, mira, Sevela está, Sevela está hermosa y sabemos que ya las tres a la actividad del año pasado tuve la oportunidad de venir y este año viene otra vez algún hermanito, esa experiencia de mamá. Quiero, sí, quiero ya, deja verse el año que viene cuando me entrevistes una vez más el año que viene te digo, te he embarazado, ojalá, ojalá. Vamos a ver si viene el varoncito. Oye, aprovechándolo del tríalo, una de las disciplinas es la bicicleta y se ha formado tremenda controversia a nivel internacional porque en Colombia le pusieron un uniforme, vamos a verlo, a las ciclistas en donde pues entienden que es inapropiado, ahí ves, es como un poco como si estuviesen desnudas. Entonces, pues esto ha causado gran indignación, Rosely. Tú sabes que lo que parece es más como una faja, ella tiene como una faja puesta, una faja fea, una cosa rara. Pero entonces aquí abajo como que tienen así como una toallita. No entiendo la motivación y el por qué, de verdad, no sé si es para eso para causar controversia que la gente hable, pero no, no está bonito, así que no quiero nadie en mi tríalo con ese look. Ay, nada que ver, al regreso de la pausa, Rosely le gusta Disney y ella, una de las cosas que le gustaría hacer es una película de Disney pero de animación con los muñequitos, te tengo un quiz, Rosely, porque para eso te lo tienes que, aunque tú sabes un montón de Disney. Eso es la próxima aquí en Alexandria de Noche, no se vayan. Estamos pasándola aquí bien chévere con Rosely, que, ay Rosely, contigo está bien bueno hablar, que eres como Yusy, como Yusy, ¿quieres hacer en Disney la voz de alguna de las animaciones? ¿Te encantaría? Me encantaría porque sabes que me la sé ahora casi todas porque se vela, tiene dos años y medio, los primeros dos años no le dejamos ver televisión pero ahora le estamos introduciendo en las películas de Disney y le fascina y yo las veo, yo he visto, déjame, Rio, que no es de Disney, pero para darte un ejemplo, como 100 veces. Para mí todas son de Disney. Pero como mil veces. La que se llama es de Disney. Y me gustaría poder hacer la voz de un personaje para decirle, mira, esa es la voz de mami. Y tú tienes como la voz, tienes el timbre. Lo puedo hacer, lo puedo hacer. Pero por ejemplo, mira, vamos a ver cuándo ahora estás en Disney. Vamos. Y si no son de Disney, pues ya tú sabes. Por ejemplo, ¿qué significa la frase Hakuna Machata? Es de Lion King y no sé qué significa. Es como pasarla chévere. Una forma de ser por estar en Lion King. Ahí, la punta de la primera. ¿Quién es el papá de la sirenita Ariel? El papá de Little Mermaid es King Triton. ¿Cómo es? Triton, Triton. Ese mismo, ¿verdad? Miren, español, Tritón. Tritón, no, Triton, Triton. En la Bella y la Bestia, ¿cómo se sabía que ya la bestia estaba como a punto de morir? Por la flor que se va como que marchitando. Eso es así. Correcto. Y para, y bueno, el palo del año, tú la tienes que saber. En Frozen, ¿cómo se llama la princesa de Frozen? ¿O la reina? La reina, Elsa. ¿Y cuál es la canción? Let it go. ¡Oh, let it go! Mira, no tienes let it go por aquí, por acá. Todos los días. Esto es un overdose de let it go. Ella tiene un, se verá tiene un playlist que le hizo el papá en el carro. Son como 12 canciones. Todos los días, todos los días es let it go. Ya, mirando en casa la pone mi nena y Adrián se tapa. No, 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 no. Pero está hermosa la canción. Pero ya, mira, Rosalind, ha pasado la prueba de Disney, así que ya lo que falta es poner esa voz. 18 y 19 de octubre, sí, ya mismito, se inscriben en allsportscentral.com, si quieren información, la página de Facebook es facebook.com-rstriathlon4smile, ahí ven toda la información. Y qué más, qué más, y sí, San Jorge Children's Foundation, Caritas Alegres, todo es a beneficio de estas dos fundaciones, sabes que hacen una labor extraordinaria para todos los niños en el país, enfermitos y de bajos recursos. Así que ojalá, ojalá se me llene, siempre vamos de mil y pico de atletas, así que a ver si es este año más todavía. Y lo bueno es que también muchas compañías puertorriqueñas se unen a este evento y apoyan. Tengo muchos apiciadores, que sí que le doy la gracias a mis apiciadores, porque de verdad que sin ellos no hay evento. Gracias por haber estado conmigo, Rosalind, un besito y un besito. Y hasta aquí a tu orden siempre. Nos vemos mañana, nos queremos, Alexandra de noche.